Bueno, ay, ay, qué barbaridad, buenas tardes señoras y señores, queridos amiguitos, queridas ternuritas, queridos pajaritos, qué tal, cómo me le va, qué bueno estar de nuevo, miren señores, fíjate que vamos a comenzar, ah, son como las 3 de la tarde, he venido, no corriendo, pero he hecho mil cosas para lograr sacar este video a tiempo, como no tienen idea, miren, yo les voy a pedir un favor, yo veo que traté de subir las vistas, o sea, van subiendo los suscriptores, pero las vistas van bajando, entonces yo les voy a pedir un favor, ustedes no tienen idea lo que todos los creadores de contenido, youtubers, lo que usted quiera, perdón, de su predilección hacemos, y digo todos, porque aquí no es, ay no, solo yo, no, 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 todos, no tienen idea lo que he hecho, es más, gracias a Dios tengo este voladito, porque dije yo, no, 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 voy a hacer el video, para que ustedes se entretengan, así que, suscríbanse a este canal, hombre, denle en compartir, para que más gente lo mire, así como uno se rebusca, para que usted se entretenga, también, usted ahí dele compartir, vea, dele compartir, porque al menos en mi canal yo he visto, como estoy haciendo, dos videos diarios, a las 5 de la mañana, hora de El Salvador, y a las 5 de la tarde, yo veo que en lugar de subir las vistas, mejor ahí van bajando, entonces, ¿en qué estoy? Pues, mejor solo voy a estar haciendo uno, porque la misma mierda me sale, y hacer dos, no tienen idea ustedes, lo que significa, y más yo que ando trabajando, ay papá, así que, pero les repito, no solo soy yo, no, somos todos los que de una manera u otra, siempre hacemos el esfuerzo ahí, para que usted, pues, siempre tenga que ver, siempre tenga de qué reírse, de qué informarse, con la sátira, con el humor, con las malas palabras, con las puñadas, todo de mierda, así que, compártanlo, suscríbanse, compártanlo, denle like, sí, hombre, usted en esa manera, échenos la mano a nosotros, gracias a Dios, tengo este batidito ahí, que es para nosotros los diabéticos, y con eso estoy almorzando, y en la mañana, pues, ustedes saben que solo el café, vea, así que, pero no, después de que haga este video, me voy a pegar una hartada, loco, neta, que hoy voy a romper la dieta con las tortillas, y es que ando hambre, y así agilado, más hambre, igual, con más hambre voy a terminar, así que, bueno, espero que el video de la mañana les haya parecido, les haya gustado, es para todos aquellos amigos que siempre preguntan, vea, aquí este volado de dejar los vicios, señores, es querer, todos necesitamos dejar los vicios, pero no todos queremos, vale, vamos a ponerles un video, y con este vamos a comenzar, de los inventos, mira, yo realmente, yo siempre saco, aunque sean noticias, que ya fueron dos días después, pero trato de que sean noticias verdaderas, no me pongo a inventar cualquier tipo de estupideces, a modo de crear contenido, pero la vamos a hacer famosa a esta muchacha, dice ella, que youtuber, va, está bueno, no hay problema, tiktokera, no sé, pero aquí la vamos a hacer famosa, vamos a ver que nos cuenta aquí la muchacha, vamos a ver que ponemos aquí de fondo, porque tampoco que no crea que la vamos a poner a ella, vea, oigan lo que va a decir, oigan lo que va a decir, me voy a poner yo aquí, y sí, porque ya conozco las liebres de mi pueblo, mmm, pajarito, vamos a ver, le vamos a dar aquí, clic, y oigan lo que dice, es sobre la isla Tazajera que fue a inaugurar mi emperador, oigan, acabo de hablar con una persona de la isla Tazajera y me dice, mire Sarita, me dice, usted cree que esa clínica que vino a hacer el show, usted cree que es para nosotros, ella está diciendo que una habitante de la isla Tazajera le dijo, mire fulanita, cree usted que esa clínica que vino mi emperador es para nosotros, cree usted eso, usted cree que es para los habitantes de la isla Tazajera, pero nosotros, los pobres, ajá, no es para ustedes, me dice yo, mire Sarita, es que a nosotros de la isla nos quieren desalojar, a nosotros nos quieren sacar, esa clínica la hizo porque ahí piensan hacer una cadena hotelera, oigan, negocios turísticos, oigan, oigan, en una isla, pues esa isla, clínica le va a ayudar bastante, pero no crea que pensando en los habitantes de la isla Tazajera, si a nosotros sacarnos quieren, me dijo, a nosotros nos quieren desalojar de ahí, a nosotros nos quieren sacar, esa clínica la hizo ahí, porque ahí van a hacer una cadena hotelera, y yo dije, mire, qué barbaridad, de cámara, de seguro, o sea que, nada es como lo pintan, ¿verdad? y al final de cuentas, todo es show amigos, feliz día, feliz día, ok, imagínense ustedes, mis queridos pajaritos, a los extremos que están llegando, este tipo de personas, que se hacen tan buenos, y que se hagan llamar como ellos quieran, youtubers, influencers, no hay problema, pues yo por eso no me enojo, ¿verdad? Pero, yo digo una cosa, y voy a responder por mi persona, yo al menos señores, lo único malo que posiblemente diga son las malas palabras, pero que yo, me voy a inventar una noticia, le ponemos ese sazón, pero no ando hablando cualquier tipo de mierda, solo para crear contenido, si yo necesito algo, yo les hablo claro y pelado, ustedes, miren, cerote, les digo yo, puta, uno se rebusca, deben compartir, denle like, pero yo jamás me voy a andar inventando una noticia, y llegar a esa bajeza, como la mierda que ustedes acaban de oír ahorita, con esta, susodicha, imagínate, al extremo que llegan de inventarse cualquier tipo de mí, es que aquí se inventan cualquier tipo, o sea, yo me he quedado con la trompa abierta, men, neta, yo me he quedado con el hocico abierto, oyendo cada una de esas palabras, que dice ella, que alguien le dijo, mire, fulanita, va a creer usted, que vino Don Buquet, y que va, y que va a poner una cadena, yo creo que al de Cameron, y que no sé qué, y que no, hey, mira, yo le diría, sé más original, si te vas a inventar una mierda, sí, neta, sé más original, hija, palabra, yo hasta me estoy pasando de lanza, fíjate, me estoy pasando de merga, dándole publicidad, al menos no la vieron, y no saben quién es, porque hay que cuidarse las espaldas también, pero así de pendeja, es, la publicidad, que ellos mismos, le están haciendo, a ese partido chujo, de los terengos, así como, lo que hace el candidato, el chino, de pura mierda, así de pura mierda, es la publicidad, es, son los videos, es el contenido, que hacen estos, disque youtubers, de los terengos, no, me bueno, jodamos, inventarme, contame una de Tepito, mejor, hombre, una de, no sé, de Condorito, de mis tiempos, vea, yo digo que eso me entretenría más, viejate, y créeme, que le estoy dando tiempo, pero, yo comparo, pero, digo yo, si yo no sé por qué también estoy haciendo esto, si ya sabemos, que los terengos, no saben ni qué decir, para esta contienda política, y pues, que me puede esperar, imagínate, aquel de Barbita, que es otro, de ese grupito de terengos, creadores de contenido, diciendo, que para que la biblioteca, de nada sirve, como el semejante pendejo, es ignorante, piensa que toda la gente, quiere ser ignorante, como, vea, o sea, ¿entendés? Pero, a la larga, pues digo yo, que hay que entender esto, se vea vos, porque, pues sí, es terengos, o sea, como quien dice, terengos tenían que ser, terengos tenían que ser, y bueno, y antes de seguir, con la siguiente, mira, es que estas son historietas, vos hoy, solo es de cagarnos de la risa, y de ver, lo que están haciendo, los pilijullos, es que, están dejando más chiche, la cosa, para mi emperador, para los diputados, para cualquiera, están dejando tan chiche, el camino, y no, bueno, es que esto, puta, será que no, será que son igual de pendejos, que los candidatos, que van también, pero bueno, mira, antes de eso, fíjate que yo, más que todo, en los videos de la tarde, quiero ver, pues si alguien quiere, que no sea de San Miguel, no, que sea de los lados, de la zona central, occidental, si tenés microbus, y la estás pasando mal, pero de veras, sé sincero, escribime a mi número, 60381350, decime, mandame la foto, de tu microbus, el número, al que te pueden contratar, y de dónde sos, y si haces viajes, del aeropuerto, para dónde, me explico, le voy a dar publicidad, no les prometo así, la gran publicidad, pero de algo, les puede servir, a mis hermanos, que tienen microbuces, miren, yo lo sé, porque el gobierno, no está dando, permisos, aeroportuarios, yo no sé, por qué putas, no los está dando, si igualmente, ahí nos andamos, ganando el centavo, exponiéndonos, los microbus, siempre andan ahí, o andamos, ganándonos el centavo, para ellos, fuera mejor, que les estuviéramos, pagando por esos permisos, si hombre, porque no danos, permisos aeroportuarios, porque piden, un pijo de mierda, porque es una gran burocracia, la que están pidiendo, para los permisos, de las microbusas, aeroportuarios, especialidades, turismo, si igualmente, las microbusas, si andan exponiendo, y andan trabajando, porque es lo mejor, pagarles a ustedes, por el permiso, y andar nosotros, bien, imagínate, no sé, por qué no lo hacen, entonces, puto, ojalá, yo quisiera, que usted compartiera, mucho este video, para que lleguen, a las autoridades, y les haga eco, vos aquí en San Miguel, coma mierda, mano hallando, yo soy uno, pues, exponiendo, a la remisión, de la microbus, una microbus virguita, les queda para mí, y que nos dejen a patas, y nosotros, andamos trabajando, porque hay que trabajar, pues, hay que comer, porque no mejor, pagarles a ellos, vaya, si les vamos a dar los permisos, van a pagar tanto, al año, vaya, vergón, y nosotros lo pagamos, claro que sí, hombre, yo no sé, por qué están tan puras mierdas, en ese aspecto, yo no sé, si es el BMT, no sé quien puta sea, pero no sean tan puras mierdas, denos permiso, porque como, repito, igualmente, ya estamos trabajando, achis, y el hambre, pues, y estamos dispuestos, a someternos, a los exámenes, que ustedes quieran, antidrogas, toda mierda, al menos yo, vea, yo sé que muchos compañeros, también, y no solo aquí en San Miguel, y en todo el Salvador, hay un pijasal, de gente con microbus, que allá anda rebuscándose, no sé por qué puta niegan permiso, o piden una, o hacen una burocracia, si es la gran puta, que coma mierda, mano, no hombre, no sea tan pura mierda, quería dedicarles ese momento, a estos también, creo que son los del BMT, yo sé que los trabajadores, en sí no tienen la culpa, pero para los mandos altos, ¿por qué no autorizan, por qué no dan chance? Bueno, mira, siguiendo con estos pilihullos, estos pilihullos, serán decir que de veras, vamos a poner una muchacha, fíjate que, a estas diputas, yo no sé quiénes putas, son unos que salen en unas fotos ahí, vamos a poner, creo que este es, José Valdés, creo que es este, y este José Valdés, ojalá no se clave el maje, espérame, ojalá no se clave este loco, aquí salen varios, no, pero, vaya, te voy a, espérame, te voy a poner esto de José Valdés, con la cara de este, de este chamaco, de este youtuber, mira, espérame, mirá lo que dice esta pilihullo, a ver, esta, vea, Bukele dice, hoy no sólo tiene al ejército, a los militares, a su servicio, también tiene un ejército de troles, y youtubers, que son peor, oí bien, que los pandilleros, o sea, que a esta le gusta estar con pandilleros, estos son terroristas digitales, que atacan verbalmente, a los opositores, oí lo que dice, y está la foto de este chero, José Valdés, mientras encuentro algo ahí, que quiero que ustedes lean, dicen, son peor que los pandilleros, ey, ustedes también, pilihullos, vos, o quien seas, también son youtubers, también sos troll, porque al menos, José Valdés da su cara, yo doy mi cara, José youtuber da su cara, un vergo de fotos, que ella tiene ahí, son fotos reales, damos la cara, y vos, ya les voy a poner de nuevo, ¿por qué no das la cara? Roxy A N G, arroba Roxy Hernández S V, en Twitter, así aparece, ¿por qué no das la cara? ¿por qué esos tan, vea, cobarde, ¿por qué? La cara, eso es un troll, alguien que no te da la cara, nosotros aquí, estamos poniendo a la trompa, ve, no jodas, y nosotros lo que decimos son, cosas verdaderas, pues, imagínate, dice, son peor, o sea, que esta debe haber sido, ¿verdad?, de algún pandillero, no sé, porque para que esté diciendo, imagínate al extremo, que están llegando, este tipo de personas mierderas, que prefieren pandilleros, a personas, a seres humanos, comunes y corrientes, nosotros aquí estamos dando la cara, y si no te gusta lo que decimos, no nos veas, sencillamente, sencillamente, hacemos tu contenido, hacemos tu contenido, que sea pura mierda, no es problema de nosotros, ¿me entendés?, así de fácil. Te voy a leer, a una muchacha, a esta chamaca, que sale aquí, que igualmente puso la foto de ella, pero no la pongo, porque creo yo que José Valdés, no se puede clavar conmigo, porque no, o sea, yo estoy poniendo lo que alguien, está posteando, guachá, mirá lo que le comienzan, a contestar, dice Zacarito Valle, etiqueta a una muchacha, ahí dice, mira este, ah, este pilihuyo, usando tu linda foto, para escribir idioteses, le dice, vaya, esta es la foto de la muchacha, a la que etiquetan, o sea, ella hace contenido, a favor de mi emperador, vea, dice Frank Ortiz, a propósito, a propósito de ignorantes, le notifico, que la palabra diásporo, no existe, doña Roxy, perdón, no se ofenda, sé que la fulana, no la deja dormir, pero póngase a dieta, está ya en ejercicio, y ya verá, este es el jugo con patada, el pecho, vaya, vamos a ver, dice, estás exponiendo, y difamando a una mujer, acaso, no se creó las medidas, para la protección de la mujer, y miren, esta muchacha, expone, a esta, a esta otra chica, la expone, quiero ver, quiero ver, las que dicen, alto, alto, quiero ver a la APES, quiero ver a toda esa manada, de mujeres, que dicen defender el feminismo, ajá, quiero verlas, si defienden a esta muchacha, vamos a ver si es cierto, lógicamente, todos sabemos que no, dice, vaya, la que, déjame ver, la que grita, si te atacan, nos atacan a todas, atacando otra mujer, es que solo cumple, cuando es de las mismas, mira, ahí les están poniendo de todo, vamos a ver, Bukele, cinco años más, aquí, el único troll, dice, que veo, sos vos, Roxy, ay, que es la verdad, eso lo es ella, porque no tenés identidad, es cierto, ya les voy a enseñar la foto que aparece, no sos más pensante, porque Dios le ha dado límite a esa virtud, pero vos, te pasas, y así, ángel del farolito, bueno, así ven ustedes, van a ver ustedes muchos comentarios, pero lo que quiero que vean ustedes, es esto, quien es esta fulana, mira, la que no es troll, y mira lo que tiene aquí, no hay ni foto de ella, y tiene fotos, o sea, es un troll, ella si es un troll, si acaso es ella, lo más seguro es que sea hombre, pero son culeritos, son culeritos, son hombres, si lo son, porque no tienen los tanates suficientes, mira lo con lo que está, esta es la foto de perfil que tiene, las ruinas del Tazumar, no te digo, no se puede agrandar, pero igual, es la gran foto de perfil que tiene, este troll, y ella hablando de troles, y cada quien da su cara, a perder, estas almas, estas criaturas, por Dios vos, o sea, dan no se que, dan tristeza, dan tristeza, con eso es su contenido, pura mierda, yo creería, o sea, si vea, tengo care perro, care troll, pero yo soy humano, me duele, cuando me jalo los cachetes, no jodas, no soy troll, aquí estoy, aquí estoy, hoy en vivo, y a todo color, y hasta con colores, con tazas, el emblema de mi equipo favorito, como te vas a poner a creer vos, solo a esta gente, mira, y son, no son más pendejos, porque no practican, si practicaran, esa muchacha, dice, estos troles, y saca las fotos, de todos ellos, José Valdés, la muchacha, que sale ahí, que salió en la foto, o sea, un troll es alguien, así como ella, que no tiene su foto, o si tuviera foto de perfil, pero a saber de quién, esa es un troll, ella es un troll, o sea, al extremo, que han llegado, de la estupidez, dicen, bueno, pero, hay que comprender, estos pendejos, pues hay que, hacerles su campaña, un ratito, para que no se enojen, pero la verdad, es de que, de esto, se mueren de hambre, neta, de esto, de este trabajo, de informar, se mueren de hambre, palabrita, porque no hayan que hacer, imagínate aquella otra, inventando historias, de que le habían contado, que la hija, inventando mierda, hey, buzos con lo que les dije, mis queridos amigos, para todos aquellos, microbuceros, que hacen viajes, al aeropuerto, que son de los lados, allá de la zona central, zona occidental, y pues le estén pasando, mal, mándenme, toda su información, la foto de su microbús, y toda la información, y hay de poco en poco, en los videos de la tarde, les vamos a estar sacando, su microbús, y la gente que quiera, se va a comunicar con ustedes, estamos, vaya pues, pajarito, comparta el hombre, pierda todo lo que hace uno, por estar con ustedes, bueno, porque ustedes, estén contentos y felices, besitos, en ese mosquero, que andan en este chiquis triquis, ay, nos guachamos,